De regreso en el living, en nuestro espacio de entrevistas, y vamos a darle la bienvenida, está con nosotros un ex legislador, Cristian Rodríguez, que en este caso se está desempeñando al frente del Ente de Infraestructura Comunitaria de la provincia. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Recién llegando al cargo también, ¿no? Sí, he asumido el mismo día que el gobernador, nada más que por la tarde. Ajá. ¿Y cómo se fue acomodando a este espacio? Queríamos saber un poquito cómo trabaja, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este Ente de Infraestructura que nos decía fuera de Cámara? Depende directamente del gobierno, digamos, del gobernador Juan Manzur. No hay ningún ministerio por aquí. No hay un ministerio, claro. No, no, de hecho la política se articula administrativamente con la Secretaría General de la Gobernación, que depende del gobernador. Perfecto. Bueno, es un ente muy dinámico, una estructura del Estado directamente del gobernador muy flexible y diseñada de manera muy ejecutiva. La función del ente es, de alguna manera, atacar las problemáticas comunitarias, como dice el ente, en los barrios, en los clubes, en las asociaciones intermedias, en los centros jubilados, y atacando los problemas que son inmediatos o los problemas que no tienen resolución, que demoran la resolución, el ente, digamos, tiene unas facultades por ley que permite ser más ejecutivo. Tiene un plantel administrativo de casi 28 personas, donde hay un equipo técnico de arquitectos, ingenieros, contadores, personal administrativo. Bueno, lo estoy conociendo día a día. ¿Se esperaba terminar en ese lugar, dentro del área del gabinete? No, la verdad que yo estoy a disposición del gobernador y la verdad que me ha sorprendido de alguna manera que me haya elegido para esa área que es tan delicada e importante, porque es un área, como te decía, de ejecución rápida y de resolver problemas inmediatos. ¿Qué le pidió el gobernador concretamente? ¿Cuál fue la indicación por ahí a la hora de asumir? Tratar de que cumpla el rol como corresponde, o sea, que de alguna manera esté presente en las problemáticas del barrio. Vos fijate que nosotros hemos detectado con el gobernador, quizás nosotros decimos problemas nuevos ahora, pero son problemas que estaban. Uno de los mejores ejemplos, que el ente ya está trabajando en un proyecto con el Colegio de Arquitectos, es los edificios en altura de los monoblocs de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Son barrios del IPB que se hizo en la década del 80, que tienen entre 9 y 15 metros de altura, entre 3 y 4 pisos. Y en la década del 80, cuando se lo diseñó y se lo adjudicó, no lo hicieron con ascensor. Entonces, vos imagínate que el propietario en ese momento, el tucumano, que lo ha recibido a esa vivienda, con mucho gusto, se hizo grande. Entonces, hemos detectado muchos casos, pero muchos casos de abuelitas que, por ejemplo, hace 3 años que no salen en el departamento porque nadie las baja. Ah, mirá, claro. Nadie las baja, nadie... Claro, solamente hay escaleras. Escalera. Entonces, ya a una determinada edad, después de 80 años, es complicado la escalera, 4 pisos, también cuando se rompe la bomba de agua, todos unos factores de problemas que nosotros decimos nuevos, pero son problemas que están hace rato y que pretendemos de lente... ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, en ese caso? ¿Conciliar ascensores? Sí, he hablado, sí, he hablado, he tenido una charla con el presidente del Colegio de Arquitectos, una charla informal que ahora se está haciendo formal, porque esto fue antes de que... Yo ya tenía pensado, cuando era legislador, cómo solucionábamos ese problema, ¿no? Que diseñar alguna especie de montacarga externo, porque tampoco se puede construir un ascensor, son edificios que tienen 40 años en la ciudad, y hay muchas, hay familias viviendo en esas características de barrio. Cómo uno diseña el Colegio de Arquitectos con todas las normas de seguridad, con todo lo que corresponde, y le adosamos un ascensor externo y se le un montacarga, en realidad, externo a los monoblogs, para que los abuelitos y también los adolescentes con discapacidad motriz, que hemos encontrado, una chica de 19 años, que no sale, porque los papás no lo pueden alzar, no pueden bajar así de ruedas, no pueden subir, o sea, es todo, la verdad que son... ¿Y edificios de este tipo hay varios? Hay 16.000 familias, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, tenés muchos barrios, tenés el barrio Estedó, barrio 24, barrio municipal, barrio policial, muchísimos barrios, en la zona sur y en la zona norte. ¿Y planean hacer este tipo de situaciones, soluciones en estos lugares? Vamos a empezar, en su principio, con los puntuales, con los casos puntuales, que es lo que el gobernador me ha pedido, que ya hemos detectado varios, y si Dios quiere en el futuro y tendríamos presupuesto, hay que hacerlo para todos, porque también la gente se va a seguir haciendo grande. ¿Y esto cuándo se ejecutaría? ¿El año que viene? El año que viene estamos preparando porque hay un proceso que sí o sí no se lo puede obviar, que es la cuestión de seguridad. Nosotros son barrios muy populosos, son barrios con muchos chicos, entonces tienen que tener una medida de seguridad muy particular, porque primero vos te has criado, te has formado y has crecido en un barrio sin ascensor, o sea, no tener una cultura de un uso particular. Entonces todo es todo un proceso que lo queremos hacer bien, pero la problemática la verdad es tremenda, porque vos sabés que un abuelito no puede salir hace meses o hace años y no baja al departamento, no sale, y eso apareja otro problema también, porque el Alzheimer es una enfermedad de los abuelos que se agudiza sin el contacto social. Entonces si nosotros no articulamos una política de Estado, primero para esa situación particular de la enfermedad, y segundo para que los años que les quedan lo puedan disfrutar, no nos puedan, por lo menos toman mate. Ahora, ¿cómo analiza usted que Tucumán encabece el ranking a nivel nacional, según la UCA, de déficit en infraestructura? Yo creo que nosotros hemos tenido primero una visión, se tuvo una visión primero de la cuestión básica, que era el cordón cuneta y el pavimento. Durante la gestión de Alperovich. Donde no se aprovechó quizá mucho más un diseño o los recursos que llegaban a la nación, que eran muchos, para generar una infraestructura mucho más importante, que tenga que ver con reactivar el turismo, que tenga que ver con generar inversión en los comercios. Bueno, eso se ha desperdiciado a mi punto de vista en esos primeros años, porque se focalizó solo en cómo conectaba las periferias y el centro, pero con obras que eran básicas, que también faltaban. ¿Y qué pasó en el resto de los años, no? En donde no gobernó Alperovich, pero sin gobernador más. Yo creo que nosotros hemos tenido un problema, un problema particular, que ha sido los cuatro años del gobierno este nacional, donde no hubo, de alguna manera, una planificación nacional con respecto a la provincia, sobre el crecimiento, el desarrollo de infraestructura. Hoy el escenario es distinto. Manzur tiene hoy quizá una expectativa, como tenemos todos y también los tucumanos, de que sea mucho más positivo la gestión en la provincia, por distintos factores. Primero el político, que ya generó un ordenador, que son las elecciones. El peronismo entiende que los ordenadores son la gente y son los resultados electorales, ¿verdad? O sea, ya pasamos todos los procesos electorales, el provincial, el nacional. Ya ordenó la gente, de alguna manera, quien debería conducir los próximos cuatro años. Eso tiene, para mí entender, una lectura muy particular, sobre todo en Tucumán. Primero por el resultado electoral de octubre. Alberto Fernández ganó por dos millones de votos. Un millón de votos lo hizo para la provincia de Buenos Aires y un millón de votos lo hizo por el norte de la Argentina. Y ese millón de votos del norte de la Argentina tiene una síntesis política hoy, que no la tenía quizá Tucumán en otros procesos políticos. ¿Usted dice que eso implicaría más recursos? Más recursos, significaría que el gobernador está en condiciones por ser un referente de una región, por ser una síntesis política. Pero es también paradójico, ¿no? Porque siendo el norte lo que representa políticamente, es uno de los sectores más postergados, si hablamos de infraestructura, ¿no? Totalmente. O sea, está, como decíamos, en el ranking del déficit en estas áreas. Nosotros creemos que a partir de este proceso nuevo, que la gente ha votado con esperanza, con optimismo, hay muchas cosas que tenemos que darle vuelta a la página. Entre eso, la discusión de lo blanco-negro o de la grieta, ¿no? Porque eso nos permite, también limita la acción en las políticas de Estado. Pero más allá de eso, creo que los ordenadores, tanto internos, políticos, como en lo general, creo que la gente del norte de la Argentina, sobre todo en Tucumán, que los resultados son muy contundentes en cuanto a la definición de un modelo u otro, tiene una expectativa tremenda en función de lo que vos estás diciendo. El norte siempre ha sido... La simetría que existe entre el centro del país con el norte es muy diferente, es muy consolidada, hay mucha diferencia. Entonces, creo que hoy tenemos una oportunidad que nace a partir de la política, porque los ordenadores, como digo, son las elecciones, y Manzur ha tenido un rol, el gobierno de Manzur tiene un rol muy importante, digamos, en la construcción de este ordenador. Y tiene que haber una expectativa, ¿no? Una expectativa... Y a ustedes, desde el ente de infraestructura, concretamente, y refiriéndonos a esto, ¿qué relevamiento hacen con respecto a situaciones como, por ejemplo, servicios de cloaca, que en muchos lugares no hay? Sí. De acuerdo a este informe de la UCA, también. O, bueno, servicios básicos esenciales, ¿no? Ustedes tienen un diagnóstico... Tenemos un diagnóstico... ¿Y qué es lo que les dice a ustedes ese diagnóstico? Tenemos un diagnóstico que la prioridad número uno es cloaca y agua. Porque en los tiempos que vivimos y en los momentos que estamos, no podemos tener que ser la quinta provincia de la Argentina y tener problemas de agua y de cloaca. Esto... ¿Y de quién le cuento eso? ¿De quién es la responsabilidad? Le cuento que hay un convenio firmado entre el gobernador Manzur con el presidente electo Alberto Fernández sobre cuatro o cinco puntos que tienen que ver con la infraestructura de la provincia. Entre eso está agua y cloaca como prioridad, está el desarrollo de 4.000 viviendas por año, está el tema de promocionar la autopista entre Tucumán y las Termes Río Hondo. Que viene hace décadas. Que viene hace décadas, pero aparte es necesaria, no solamente por el tema de las Termes, que es un punto turístico, sino que para Tucumán es importantísimo en el desarrollo de la economía regional. Ese es un documento que el gobernador presentó hace un tiempo atrás, cuando el gobernador estaba en la campaña. Sí, la campaña, han firmado todos los gobernadores, Manzur, el gobernador Manzur, focalizó su pedido en lo que justamente estamos hablando, que es el atraso que tenemos con respecto a la infraestructura. Nosotros, si queremos poner la Tucumán como una de las provincias competidoras en las regiones de la Argentina, necesitamos arreglar las rutas, necesitamos solucionar el problema de agua y cloaca, necesitamos que más gente acceda al GAN natural, y el ente va a colaborar. ¿Qué margen, justamente ustedes desde el ente, qué margen de acción tienen con respecto a lo presupuestario? Nosotros lo presupuestario hoy tenemos un presupuesto que está en los 128 millones de pesos anuales, ya está terminando obviamente el año en curso, el 60%, el 65%, no sé muy bien los números específicos todavía, pero está destinado al pago del personal, el personal tiene 158, 160 empleados, 28 son administrativos, los demás son todo operarios, tenemos gasistas, tenemos herreros, tenemos carpinteros, tenemos albañiles, tenemos pintores, o sea que es un ente muy, como le decía al principio, muy dinámico, muy rápido para ejecutar, pero sí hemos puesto en la agenda los problemas, como decía vos recién, centrales, el tema del acceso a la ciudad, es algo que también vamos a trabajar con el Colegio de Arquitectos, con la Facultad de Arquitectura, con el Colegio de Ingenieros, de armar los master proyectos para ponerlo a disposición. Nosotros tenemos la expectativa, la esperanza, de que al tener un gobierno ahora nacional del mismo signo y con la relación que el gobernador Manzur tiene dentro de esa coyuntura política, bueno, gestionar los fondos no sería un problema, entonces creo que... ¿Qué planean hacer con los accesos? Mejorarlo, creo que hay una demanda, sobre todo de los vecinos de San Miguel de Tucumán, que demandan constantemente que los accesos de la ciudad nuestra sean mejores, cuando vienen los parientes de Europa, o cuando viene algún empresario de Europa, siempre la pregunta es, ¿por qué están los accesos así? Nosotros entendemos que tiene que dejar de ser... No tenemos la pelotita, ¿no? Esto no te corresponde a vos, esto lo tengo que hacer yo, no es mío, es de aquel, no sé. Creo que esas discusiones hay que dejarlas atrás y avanzar en lo positivo. Nosotros vamos a colaborar del ente con un proyecto. En el futuro veremos los fondos, creo que es algo que sí tenemos que focalizarnos, porque es importante para el desarrollo regional, tener los accesos como corresponde en la ciudad, donde los turistas que vengan, los empresarios que vengan, donde los parientes que tenemos que nos vienen a visitar, que se llevan una beca de 15 años, ven una ciudad distinta, una provincia distinta. Y los mismos tucumanos que viven en los alrededores también, ¿no? Totalmente. Ahora, le cambio un poquito de tema, ¿qué opina usted del flamante intendente de Tafiel Valle, Francisco Caliba, que ha tenido algunas acciones que se han polemizado esta semana? Por ejemplo, lo que ha dicho a los trabajadores municipales de que pueden llegar quemados, pero no machados. Y también el audio en el que supuestamente él ofrecería dinero y también cargos para tener una mejor posición. Yo lo conozco personalmente, me parecen desacertadas las declaraciones. Lo del audio es una responsabilidad pura y inclusiva de él. Lo que creo que nosotros tenemos un ordenador. Esto es quizás lo que se tendría que replantear o analizar quizás más profundo, pero hay un ordenador que son las elecciones, hay un ordenador que consolida el sistema democrático y para los peronistas hay un ordenador que es la gente. O sea, creo que a partir de ahí, las declaraciones que he hecho son desacertadas, los comentarios con respecto al tema del pago este caben pura y inclusivamente en responsabilidad de él. Yo he sido legislador, lo he conocido a Ovaldo Jal durante cuatro años y sé qué clase de presidente de la legislatura es. que está lejos de estar en esa situación. Pero más allá de eso, creo que es muy desacertada y le hace mal a la actividad política y le hace mal a la dirigencia política en general. Muy bien, le agradecemos entonces, Cristian. Gracias a ustedes, por favor.